Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y Miguel Ángel Iunz Linares, gobernador de Veracruz, nuevamente intercambiaron señalamientos mutuos de corrupción y opacidad en el manejo de recursos públicos a los que han tenido acceso, durante su trayectoria política. En su arribo al aeropuerto de Veracruz, López Obrador, dijo que existe un acuerdo entre el gobierno federal y Iunz Linares, para no dar seguimiento a cuatro denuncias en contra del actual mandatario estatal por presuntos malos manejos financieros en su paso por dependencias federales como el Issste. Iunz Linares tiene cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la República, PGR, por corrupción, nada más que no le dan curso a esas denuncias porque hay un acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, quien a través de Miguel Ángel Osorio Chón, secretario de Gobernación, dio instrucciones al procurador, de la República, Raúl Cervantes Andrade, de que no se investiguen las denuncias en contra de Iunz Linares. Durante su paso por el aeropuerto Heriberto Jara Corona, previo al inicio de la gira que mantendrá los próximos cuatro días por diversos municipios del estado, López Obrador aseguró que hay complicidad entre Peña Nieto y Iunz Linares. El líder de Morena volvió a criticar que Iunz Linares quiera imponer a su hijo Fernando Iunz Márquez de presidente municipal del puerto, esto a pesar de que su otro hijo, Miguel Ángel Iunz Márquez, es actual presidente municipal en Boca del Río.